Hola que tal, los saludo nuevamente con ustedes, soy Angelo Rico, profesor y director de Experium.org En muchas ocasiones cuando estoy en sitios como este, yo me quedo en silencio y me pongo a pensar En muchas ocasiones cuando estoy en sitios como este, me pongo a meditar, me pongo, más que a meditar, me pongo a recordar Y pienso en aquellas veces en las que no tenía ni para salir a la esquina En aquellas veces en las que no podía salir a ningún sitio En aquellas veces en las que la estaba pasando mal o estaba teniendo dificultades Cuando estoy en un sitio así, pienso en cómo nos puede cambiar la vida en menos de 10 años En una década tú le puedes cambiar la dirección de tu vida Eso me ocurrió a mí, pero cuando estoy en un sitio como este, en muchas ocasiones no me lo creo Y me pongo a pensar en lo increíble que es pasar del punto A al punto B Pasar de no tener nada y de no poder ir a ningún sitio A poder ir prácticamente a cualquier sitio que te propongas Muchas veces yo no me lo creo, muchas veces pienso en aquellas épocas, en aquellos momentos Cuando se pasaban dificultades, cuando realmente todo estaba en contra Cuando todo eran obstáculos Y eso es lo que les quería comentar Se tarda solamente una década en cambiar de vida Para muchas personas una década probablemente parece mucho tiempo Pero el hecho es que una década a 10 años es muy poco tiempo ¿Por qué? Porque mucha gente se pasa toda la vida sin poder cambiar de vida Entonces imagínate, si estás pasando por dificultades económicas Si la estás pasando mal Imagínate vivir de esa forma los próximos 30, 40 o 50 años 10 años es muy poco para cambiar de vida La mayoría de la gente no prospera financieramente Porque sobrevalora el corto plazo Y subvalora el largo plazo Y resulta que es a largo plazo cuando uno hace cosas que realmente hacen la diferencia 10 años es largo plazo Pero 10 años es muy poco tiempo Yo tengo 39 años Y 10 años fue cuando yo tenía 29 años Entonces para las personas que tienen mi edad Incluso para los que tienen menos tiempo Cuando tienes 30 años Tú te das cuenta que 20 años Cuando tenías 20 años fue hace muy poco Y cuando tienes 40 años Te das cuenta que 30 años Tener 30 años fue hace muy poco tiempo Pero que el tiempo se ha pasado muy rápido El tiempo se pasa muy rápido Y por eso es tan importante no perder el tiempo Todo cuenta Cada minuto, cada segundo Cada media hora, cada hora Todo, cada día, cada semana Todo cuenta Todo lo que, la forma en la cual ocupamos nuestro tiempo La forma en la que nos esforzamos Todo lo que estudiamos Todo lo que nos esforzamos por hacer algo Cada una de las cosas que hacemos a diario Los pequeños detalles Todo cuenta para construir un futuro O para destruir un futuro Te puedes pasar 10 años viendo televisión Y haciendo todo lo que la mayoría de la gente hace Descansando el fin de semana Viendo fútbol, viendo la telenovela Viendo realities Leyendo periódicos Viendo noticieros Y al cabo de 10 años Te darás cuenta que no has logrado nada ¿Por qué? Porque todo cuenta Un partido de fútbol dura 90 minutos Los dos tiempos Y serán 90 minutos completamente perdidos Y 90 minutos que lamentarás Cuando estés viejo Y te des cuenta que no has hecho nada con tu vida Y que estás viviendo con las mismas limitaciones económicas Con las que vivías cuando eras joven O cuando tenías fuerza Cuando tenías ímpetu Y cuando realmente podías lograr más cosas Y te podías arriesgar más Esto era todo lo que te quería contar Yo grabo este video Porque precisamente estaba en uno de estos momentos En los que estoy reflexionando En los que estoy recordando Cuando no tenía a veces ni con qué comer O ni con qué comprar en un autobús Para salir de mi ciudad Irme para un pueblo cercano Etcétera O cuando yo tenía que rechazar salir Porque no tenía dinero O porque estaba ahorrando Para empezar a invertir O porque estaba ahorrando Para educarme O porque estaba ahorrando Para construir activos Pero ahora que Estoy en una posición En la cual puedo ver la vida En perspectiva Porque he estado abajo Y ahora estoy arriba Y he aguantado hambre Y ahora no aguanto hambre He estado sin un duro Y ahora esa no es la situación Como yo puedo ver las cosas en perspectiva Eso me permite ver la vida Con una mayor amplitud Y me permite decirte Lo que ahora yo te estoy diciendo Si estás pasando por dificultades Ya sabes La vida la puedes cambiar En 10 años O en 15 años Lo que haga falta Pero que no te pases toda la vida Viviendo Si es que lo que vives ahora No te gusta Bueno Me despido Te dejo viendo este maravilloso paisaje Nuevamente Gracias por seguirnos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.